Ya llegó de vacaciones y me hechizó con su mirada Tiene sangre boricua y colombiana, está bien dura, tolenta ya Y así, así me envolvió, con la arena y la playa Y así, así me envolvió, y ella quería botella y pachanga Y así, así me envolvió, con la arena y la playa Y así, así me envolvió, y ella quería botella y pachanga Y llegué el fin de semana, y no puedo, no puedo olvidarla No puedo olvidarla Y llega el fin de semana, y no puedo, no puedo olvidarla No puedo olvidarla Pásamela, pásamela Uh, uh, a ver si puedo olvidarla Y pásamela Pásamela, pásamela Uh, uh, a ver si puedo olvidarla El fin de semana sale con su pana, un combo de boricua y otra colombiana No quiere en su casa ganguear esta mañana Se van pa' la placita a beber, buscando ayer Dice que hoy ve el amanecer No quiere llamada, que ella paga el cel Me escribió del teléfono de su amiga Que qué vamos a hacer, que me quiere ver Y así, así me envolvió, con la arena y la playa Y así, así me envolvió, y ella quería botella y pachanga Y así, así me envolvió, con la arena y la playa Y así, así me envolvió, y ella quería botella y pachanga Y llega el fin de semana, ay, no puedo, no puedo olvidarla, no puedo olvidarla Y llega el fin de semana, y no puedo, no puedo olvidarla Llamo a una botella pa' olvidarla, pasa, pásamela, pasa, pásamela Oh, a ver si puedo olvidarla Y pasa, pásamela, pasa, pásamela Oh, llame una botella pa' olvidarla Muchacha, muchacha, te fui tú y me quedé con las ganas Muchacha, muchacha, y ahora solo queda la botella y la playa Muchacha, muchacha, te fui tú y me quedé con las ganas Muchacha, muchacha, y ahora solo queda la botella y la playa Y llega el fin de semana, y no puedo, no puedo olvidarla Y llega el fin de semana, ay, no puedo, no puedo olvidarla, no puedo olvidarla Pasa, pásamela, pasa, pásamela Pasa, pásamela, oh, llame una botella pa' olvidarla Oh, llame una botella pa' olvidarla Oh, llame una botella pa' olvidarla Oh, llame una botella, baby Llegó la jota Montano Chile, amor Soy la radio, soy Dime, miche Camino, chosa Muchacha, muchacha Milena Llegó Tasor Tal ذا Su Gracias.